¿Qué es la valoración de Fuerteventura? Bueno, la valoración yo creo que es positiva. Fuerteventura se presenta unido con todo el sector empresarial, con los ayuntamientos que están participando activamente en esta feria miércoles, jueves y viernes desde el punto de vista profesional y ya sábado y domingo abre al público. Por lo tanto, satisfecho con ese trabajo previo que hemos hecho en la isla de Fuerteventura para venir con potencialidad como destino turístico a una de las ferias nacionales e internacionales más importantes del mundo. Fuerteventura es un destino demandado. Hoy recibimos a turoperadores, a compañías aéreas para garantizar esos acuerdos y potenciar que la promoción de Fuerteventura es importante para todo el ámbito institucional, pero sobre todo vamos a proyectar una Fuerteventura de experiencia, una Fuerteventura de sensaciones, una Fuerteventura donde efectivamente la sostenibilidad ambiental y la social sean compatibles. En eso estamos trabajando. Esas líneas son las que hemos puesto sobre la mesa con el sector empresarial, con la patronal turística, con las asociaciones empresariales, con la Cámara de Comercio y también con los distintos municipios los cuales están todos hoy aquí representando esa singularidad de los seis municipios que tenemos en la isla y que configuran el gran destino que tenemos, el destino Fuerteventura para llegar a consolidar conectividad, calidad y sobre todo un turismo sostenible en nuestra tierra. ¿Objetivos concretos? Los objetivos, yo creo que los hemos trasladado en todo el Consejo del Patronato de forma reiterada. El objetivo es plantear un destino único, un destino seguro e indudablemente con conectividad aérea. Dependemos de la conectividad aérea. Para Fuerteventura es imprescindible tener conexión directa con los destinos europeos tradicionales y también con otros destinos que están apareciendo que siguen demandando Fuerteventura. Y también implementar la conectividad a nivel nacional. Para nosotros es importante el mercado del norte de España, es un mercado importante para Fuerteventura. También aumentar la conectividad con Madrid. Ya tenemos más conexiones a través de Vinter, la compañía canaria, pero es verdad que tenemos que mejorar esa conectividad de forma permanente para adquirir muchísimo más seguridad como destino. Sin conectividad, indudablemente, es imposible poder ser competitivos como destino turístico. Se va a presentar ese spot promocional ligando Fuerteventura con experiencia también. Sí, ya lo presentábamos en Londres. En Londres presentábamos el eslogan Vive la experiencia, sensaciones. Vamos a mantener ese criterio tanto en Fitur como en Berlín, que es próximamente. Y ese va a ser el eslogan de Fuerteventura. Hoy presentaremos las líneas más estratégicas que vamos a destacar durante este semestre del 2024, las cuales se irán implementando a lo largo del año, atendiendo sobre todo, fluctúa mucho, cambia la situación turística y, por lo tanto, tenemos que estar por delante, implementando en redes, implementando también la digitalización y con una máxima colaboración entre el sector público y privado con un objetivo, que todo este trabajo previo con los ayuntamientos revierta en el consumo local, en la economía local, porque dependemos del turismo en la mayoría de nuestros sectores. No tenemos otras alternativas, pero creo que sí que estamos trabajando para hacerlo bien y que efectivamente podamos compatibilizar y trabajar de manera unida y creo que hoy la prueba está aquí. Están todos los ayuntamientos promocionando el destino Fuerteventura y eso muestra de que efectivamente trabajando con gestión, con capacidad de diálogo, yo creo que podemos colocarnos donde estuvimos en su momento, pero tenemos que adaptarnos a las nuevas demandas de los que nos quieren visitar.